muy buena gente de youtube cómo están hoy les voy a traer un nuevo juego de terrenos me llamo Lost Alone este es el episodio 1 que se llama LidlCyter así que vamos a probar qué tal está tenemos los demás episodios para jugar así que vamos a probar está en idioma inglés e italiano ok bueno me tengo que encargar voy a intentar traducir el pequeño mayor dice que ha tomado cuidado de Laura la hermana de su novia Hanna Laura está muy enferma tengo que cuidarla obviamente esta pantalla carga la corto seguro ahi está parálogo la pesadilla pasó de mi paso me atormenta el alcohol es el único amigo del abismo la realidad no un amigo ha quitado no sé y ahí vino Hanna agarrándome de los brazos para bueno no sé intento leerlo rápido pero va muy rápido o sea pero bueno voy a intentar leerlo y después le voy a explicar el momento que va lo explica la vida de las hermanas de la novia el daniel es escritor y Laura tiene una condición del corazón a las 12 se le jureó tiene un extraño regalo la vida sí el comienzo ok yo ya estás listo para la semana sí Hanna yo no entiendo que tu hermana que no entiendo que tu hermana daniel no vive no sé qué puede encargarse siempre yo nunca te pedí un fondo pero muchas gracias por ayudarme gracias estaba lloviendo ese día vine a la casa de Laura con un desconcierto con una condición tenía que cuidarla y mantener la paz en ella entrando a la casa sentí un extraño sentimiento no sé pero tenía la razón no sé como que la vida es un extraño regalo no sé como que tiene escalofrío o algo así ¿como? algo de cuatro demonios sí esto es una historia ah encontré ese anillo Jacob's Lider chicos si no vieran esa película muy buena la escalera de Jacob's mira no sabía que había un poste de película 749 56 ey me puedo ver en la sombra amigo alto alta espalda tengo ¿dónde? hostia hay un muñeco otra cara Super Plumper 2 Mario hay una chica que juega hay una chica que juega ¡eh! un poste de friends patrice boy las pie girls ah amigo traeme agua ahora no tengo agua ¿qué es eso? ¿es una carta? la llave la llave la llave del corredor ¡eh! Shina agarré a Shina agarré un caballo blanco a ver si ok ¿qué hice? no sé, algo de Delian ¿no? ok puedo abrir todo digamos bueno eso no lo hace cerrar no creo que no no comienza el juego se guarda con intereses ah ok ah ahí está llamo solo solamente tiene que apretarlo permítanlo cerrado cerrado la piscina no puedo correr pero si me puedo agachar ah mirá acá puedo guardar cosas ah tengo que hacer así ok encontré un esta es la pieza de ajedrez este el si no me equivoco es el el alfil para los maestros de ajedrez si ustedes saben creo que le agarré un alfil no estoy seguro no veo bien la figura son las 7 y 30 a la 11 tengo que darle la medicación divértete bueno y lugar que casa mas grande amigo esta es la entrada agarré un libro de la historia de racazo no puedo dejarla sola ahora VHS un busto 3 agarré agarré la Isabel ok esta es la cosita el hombre blanco apasionándolo turbo ��로 ansied . ansied ansied. ansied IDEAS art iste denktan ansied 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 Esto es de tu vida. Ah no, eso es para mí. O sea, si yo veo algo o algo para el normal me necesita vida. Y tengo un trego. No tengo más espacio. Esto haría el... ¿Cómo? ¿Cómo corro? No, con esto me agacho. ¿Puedo correr? ¿Me aguanto? Ok. Voy a guardar todo esto. Porque todavía no sé que necesito. Solamente necesito el agua. Este no. Voy a darle el agua a Laura. No sé por qué hay un signo de pregunta ahí. En casa del humo. Yo no lo he quedado. El agua... Para... Para nacer. ¿Qué más? No me hace para nada. ¿Ya sabes? ¿Eso? Voy a guardar. Pos al lado. Otro pos. ¿Qué? ¿Vuelve a la cocina y busque pizza? Record de vinilo Está en el baño Ah, Laura todavía está en la casa ¿Es en el baño? ¿Y quiere que vaya a buscarle una pizza? Oh no, la medicina de Laura ¿Me ve aquí? No puedo pasar, amigo, sin luz La puerta está cerrada La puerta está bloqueada No hay ni top crowbar La medicina creo que está ahí Pero no puedo pasar No Pizza Love, Pizza Slice ¿Para trae que comer? Hostia, creo que lo menos la comí No me la conté, amigo No se me está mirando ¿Qué quiere una foto? Me están dando logros como loco Oh, tío ¿Qué es eso, amigo? No hay energía La verdad ¿Qué hago, amigo? Es el muñeco No me la conté, amigo Es el muñeco No hay energía ¿Y dónde se con la energía, huevón? Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar Esto Voy a guardar ¿Cómo restauran la energía? ¿Cómo restauran la energía? Ah, son los libros que le gusta a Laura Lo que estoy agarrando Algo bloquea la puerta Algo bloquea la puerta ¿Y qué hago, amigo? ¿Qué hago, amigo? ¿Qué hago, amigo? No puedo usar el zoom. Cheto, no sabía que podía ser eso. ¿Archor? ¿Qué es eso? Una enrique naval del padre muerto de Hana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A dónde voy, huevón? Mi terror. ¿Movió la cabeza? En este juego no puedo correr. Esto es lo que da, chicos. O sea, solamente me puedo agachar, ¿no? ¿Qué es eso acá? Hostia, ¿lo ajedré? No sé para qué sirve. Pero bueno, lo vamos a tener. Tierra roja. Me falta dos rojos. Una revista. La oficina está cerrada. Encuentra las seis pesos para abrir el mecanismo. Ah. Ok. Faltan dos piezas de ajedrez. Las rojas encima. Los rojas encima. No. 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 La energía se ha cortado En estos días Durante la noche Casi cada noche Tú vas a encontrar la llave en el meeting room Ah Ah, Laura cortó la estrición Ah, ¿encuentra un celular? Ok Esa escultura es del padre No se abre VHS ¿El sacerdote kamikaze se llama? What? ¿Qué es eso? Ah, no, religión ¿Me tengo que poner en algún lado eso? ¿Maybe? ¿Eso no? ¿Qué es eso? Ah. Claro, estaba ahí. Genial. Ah, claro, ese es el automático ahí. No está, ¿no? ¿Ahora? ¿Dónde estás? Después que las luces fueran, tú desapareciste. Te vi en el... estabas en el sótano. No sé, algo que te conozco, ¿dónde está? Ah, bueno. No tengo acceso. Hostia. Esto es malo. Oh, no. No hay energía. No hay energía. Bien. El rojo. Me falta uno. Ah, no tengo para curarme. Bueno, tengo 75 de vida. No hay energía. 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 Bien gente, volví. Tendría que ver... ¿Una linterna? Tiene batería la linterna. Si, ya me conté, no puedo dejar sola a Laura. A ver, ahí está. A ver si, no tengo que estar hablando fuerte. ¿Cuál es la mujer del conejo? ¿Qué es esto para curarme? ¿Dos qué? Dos estrellas. Un mecanismo bloquea esto. No tengo... Maches. ¡Hostia! El sótano, amigo. Jack... ¡Cuánta madre de puta madre que lo parió! ¡No! 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 ¡No hay nada! Nick... Paul... ¡Uy puta amigo! ¡No hay nada! Llave a la oficina llave a la oficina hambre 4 3 Llave a la oficina Con esto puedo correr amigo La concha de tu madre Ostia, esta vivo la estatua 7 No se, no se si tengo que anotar eso Pero despues lo veré Ahí va bebida Eso no estaba ahí ¿Sabes que tengo? La oficina Algo bloquea las puertas Las puertas se cerran automáticamente Así que no tengo nada que verlo Intento probar Hola ¿Qué pasa? O Ya ¿� Me estoy quedando sin batería. Ah, mira. Bien, tengo la última pieza, la gel. Así que vamos a ponerlo. Batería. A ver, recargo. Me va. Hostia, es un código. Ok. Voy a tener que charlarle una foto. Para ponerlo al norte. A ver. Perfecto. Ahora la tengo que buscar. Pero me cambié la foto, weón. Vale. Ahí está. Ok. Ok. Voy a poner paso al jueguito y voy a buscar a ver si puedo controlar el código. Quise decir, la grabación. Me gusta y me entienden. A ver, voy a ver si este es el código. 5, 7, 2, 9, 4. Me ha quedado. Entrar a la matriz. Hostia. Un cuchillo. Parece que pertenece a alguien. Dice. Ok. Eso fue muy. Oh, el número azul. El número azul. El número azul. El de la caja azul. Ok. Eh, bueno. No me esperaba un bailecito. de ese chabón, malo. Azul. Pero no te cierra, weón. Que justo estoy yendo. Ok. Apago el halo para ahorrar batería. Ok. Azul. Fishing float. Ok. ¿Y para qué es esto? No tengo ni idea. Un busto. ¿Será para poner acá? Ah, debe ser. Las. Maybe los bustos estos. Serán para los que están más adelante, ¿no? O sea, acá al inicio. No sé. Porque tiene la pinta de blanco, viste. No sé. Lo sabía. Falta 12. ¿Qué tengo? Un cuchillo. Un cuchillo. ¿Es para qué quiero? Un cuchillo. Me pregunta del millón. Hostia. Voy a abrir acá. No. Voy a abrir aquí. ¿Ohhhh? ¿Qué? ¿Para qué? Me viene esquizando. Otra más. Ótralo más. No, no, no. No está nada, no. No, no. No, no, no. No está nada, no. No. Ah, una batería. Nice. Están cedarrillo apagado. Otra bebida. El busto viene a la etapa. El fofinero. Eso no lo puedo abrir. Otra batería. Nice. Bien. Progreso. Me gusta. Un salvador. Sí, ni tan probar, no sé. ¿Esta de Isabel? No sé para dónde va. Pero eso seguro va a algún lado. Eh, voy a gastar una batería. Ahí está. Ahora sí. Me voy a quedar con una bebida energizante por la duda de que tengo que correr por estar. Ok. Ah, decimos no está. No, la apague la concha de tu madre. No se ve que puede apagar ahora las... Ah, mira. ¿Quién está acá? Dale al objeto. Me dio las llaves del living. Bueno. Perdón, disculpe, me retiro, nos vemos. Puede ser. La llave del living me dio. ¿Cómo llegó ahí? No, espera. Living room. No entendí por qué estaba en un lugar y pensaba en otro lugar. Hola. Hola. ¿Hay un sci-fi? Oh. Nice. No entendí por qué estaba en un lugar y pensaba 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 en un lugar. ¿Qué? ¿El living no sigue de qué? Disco vinilo 1. ¿Es necesario escuchar todo? Ok. ¿Qué he hecho? Ok. Fijing Cloth. Para poner más el coso. Falta 1. Paso 1. Paso. Ah, mira. Naval Clock. Reloj de... Necesito encontrar más pintura. Un mecanismo bloquea al... Ah! Ok, necesito encontrar el vinilo con el recto, ¿no? No. Capaz que sea el 6, ¿no? Porque está en la mitad. Supongo yo. ¿Esta tele funciona? No. No tiene pinta. ¿Esto no se puede ver? ¿No lo es así? ¿No? ¡Ah! Ok, esto supongo que lo abre, le vamos a salir de donde va, ah mira, Hanna. Ok, así, fotos así como tipo chica, de retratos de ella me parece. Va para acá, así que. Eso está a su lugar. Perfecto. Ahora tendría que buscar más. Esto no es. Mejor nada. Eh... Oh mira, van a ir bebida. Van spawneando las cosas. O sea, las bebidas y... La batería en caso de que no la encuentre, viste. Book the book. Ah, los libros que voy encontrando. Bueno, solamente encontré tres. Me faltan... Como cuatro, ¿no? A ver. Tengo más. No, tengo puro VHS. ¿Y los VHS? ¿Dónde van? Solamente pone el libro, es... ¿Algún lugar particular? ¿Algún lugar particular? No sé. No sé. el guión en México, entonces. Nice. Ok, ah. Un segundo chicos, voy a poner pausa el video, un segundito. Ahí vuelvo. Bien, seguimos. Vamos a combinar esto. Ahí va. Voy a poner... la otra pintura. Y... tendré que buscar lo demás. El tema es que... no sé cuál es. Ah, esto se mueve. Ok, ok. Tengo que encontrar más libros. También. O sea, tengo que mostrar un montón de cosas. Tengo que encontrar un... Tengo que encontrar un... Tengo que encontrar un bolto. Tengo que encontrar un bolto. No sé. Es que lo juego es muy bien. Yo mi amigo. Tengo que encontrar un bolto ahí. ¿No? Tengo que encontrar un bolto ahí. Luego, voy a entrar. ¿Tienes nada en la mano? No. Ok, me faltan tres libros. A ver, voy a investigar un poco y veo si encuentro algo. Encontré la llave de escritorio. Ah, ya sé dónde va eso. Es acá. Perfecto, tengo el crowbar, chico. Necesito más espacio. Oh, una mochila. ¡Fuckin' go! ¿Cuál es ese? Ahora es automáticamente las bordas. Eh, se cierran. Que es ese. Bien. Ahí está haciendo el espadre. Mira, el último busto, Knito. Oh, qué bien, loco. Mira, todos los vinilos acá. El libro. Muy interesante. Más batería. Nice. Ah, entré en el cuarto de padre Hanna. Encontré otra página del diario. La marca. Está escrito con tinta. Estaba choqueado. La verdad, la verdad, finalmente ha salido. Qué padre. Qué hija, I guess. Me necesito más seguridad en las puertas. No importa. Papá no es normal que... Se protejan... de nuestra madre. No lo quiero llevar al hospital. No, no, no. Pero mi mamá se vea la vuelta muy peligrosa. Lo siento. Me encerraré. Nos van a quedar con nosotros. Ah, Harry no aceptó que estaba enfermo mentalmente. El elefante en tu cuarto. Isabel. Esa es la mamá. Lo mató. Hostia. Y también se exige. No amigo, what the fuck. Erradicar el mal. Claro, por eso nunca Ana habla de la siguiente. El elefante en el cuarto no está escondido nunca más. Oh shit. No. 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 ¡Ah! ¿Abrir la puerta? ¡Ah! ¿Abrir la puerta? ¡Ah! 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 A ver, los vinilos. Uno, dos, tres. Este también. Me faltaría el seis, que lo tengo en la mitad nomás. ¡Ah! Sí, así es. ¡Ah! La cara del pescado. Bueno, eso lo puedo poner abajo. ¡Ah! Bien, uso otro libro. ¡Hola! Bien, seguimos por acá. ¡Ahí está! Bien. Llave del segundo corredor. Ok. A ver, si es este. El pescado está completo de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Ah? VHS. ¿Y qué? No me abre, ¿no? No, tengo que ver si él sigue el segundo corredor. ¡Ah! El cuadro. Ernesto. Vale. Era el cuadro. Ok, tengo que ver si él sigue. Tengo en el lado el segundo corredor. Así que puedo moverme por ahí. ¡Hostie! Se ve roja. Segundo baño. Bueno, esto puedo abrir. WTF que es eso, amigo? Escondidas. Ah, la parte del vinilo. Bien, dos baterías más. El grato estaba al lado mío, amigo. WTF. Tu mordes, mamá? Sí, amigo, profesor. Para mí, necesito más vida. Me sacó una banda. Esa. Esa. Esa es. bien perfecto ahora necesito ir abajo me mató no mi vida me mató amigo la a mí no me guarde me leteo mentalmente o sea tengo que correr si me acercaba me deleteaba no entendí ácido puedo caminar con una jeringa me maté a laura what oh no para o tengo que tomar matar el tumor esto me ha hecho ese no sé para qué sirven todavía no encontré el lugar así que lo voy a guardar mientras tanto esto es la razón la dimensión desconocida muy buen póster me faltaría uno no? sí ah necesito pegamento ok se puede abrir? ah claro la contraseña ok voy a tomarme eso rápido y voy a abrir la contraseña oh hostia no puedo avanzar WTF Faga Mim 74957 74957 74957 74957 74957 A ver 74957 Malo algo de un gancho, dice, naval eh, la pintura ahí bien, guardamos perfecto supongo que la jereba es de separa esto, que está acá en la pared, a ver ok 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 Dany y Dana... Ah, la habitación de Dany... La habitación de Dany... Ohhhh... De haber visto con un vampiro. Buena peli. Es una rara. Una revista. VHS. Alien... Del líder no sé cuánto. Hostia, todos los VHS están ahí. Ohhhh... Freddy una. Qué copado. Nice. Ok, todo lo que sea VHS lo puedo poner ahí. Ah, pero tengo uno. Vale, vale, vale. Quiero agarrar todo. Quiero agarrar todo lo que tengo. Tengo un montón. Me parece que tengo todos, ¿eh? Me parece que sí. Faltan... Cuatro. Creo que tengo cuatro, creo. Sí. Tengo cuatro. Perfecto. A ver qué me van a dar. Boludo. Hijo de puta. Veo un cabezazo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Puerto de Laura? ¿Qué es si estaba ahí? No entendí. ¿Qué es el paga mío? Ok. Voy abajo. Y creo que tengo todo lo del padre. Espero que me de algo importante. ¿Estoy para abajo? Ah, no, me falta más todavía. A ver, me faltan dos. Perdón, no tengo nada. Está vacío. ¿Qué? ¿Qué? Supuestamente, pues yo esta mañana pasé y estaba abierta. Y eran las 10 de la mañana. Los, decía. Me falta un libro. Ah, el closet está cerrado. No. Este. Hellraiser. Qué bueno. Bien, tengo otro más. Dejo venir el último libro. Nice. Y veo, creo que veo el pegamento. Pegamento y eso. Nice. Ahora vamos a combinar. Listo, tengo todos los vinilos. El último libro. Y el último libro. El último libro. Tiene la roja. Ok, vamos a poner los vinilos entonces. Se debe ser el final, me parece, la zona esa. Y un marrojo Perfecto Está muy tranquilo eso Ah, necesito otro Otra Ok Ya, no, no, no No sé qué Me falta una Ok, me faltaría un... Una reliquia más del padre Vamos a guardar ¿Hay algo más que no vi? La primera de MTV Ah, Billy's Pocket Creo que es el más Ah, el... Cosa de Laura Yuna y E3 Poste de Mova y Fenris Ok, tengo una pintura más Ya tengo todas las pinturas Ya sé si se anda el sol Medicina de Laura Dale a Laura su medicina ¿Y dónde está? No, no Ponga Ok, nos vemos ¿Dónde está Lara, huevón? Tengo que darle la medicina No hay para dentro, otra Ahí me volvió todo, boludo Esto es muy raro, ahora le voy a ponerse ahí ¿Está acá? No, no está acá ¿Y dónde está? No, no hay más nada No, solamente tenemos que ir No, no hay más nada y 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 ok capaz que puede ser la cocina bueno otro lugar no se me ocurre estará con la cocina? puede ser no? y 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 aquí no está me gustaría saber dónde está el tema es dónde la encuentro y 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 que supongo que debe ser el mecanismo ese por lo que he visto los cables efectivamente la última gema y 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 a ver veo que ser ok es lo que tengo que hacer en teoría hostia esa puerta no estaba hospital hospital ok 4 6 que pensé que era infinito radios x cerrado hostia corto operaciones baby rabbit y 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 hostia la puerta desapareció y 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 e e e e e y e Emer swoją a en congratulations ya aprecio con aprecio aprecio Awesome ERAS No? No? Who said they ran away? Oh no! Me mató, no lo puedo creer, es porque no agarré la bebida. Ay, no me acuerdo donde me dejó. Rayos. Bueno, ahí vuelve chicos. ¿Estás fe? Bien. Eh, no puedo creerlo acá. ¿Quieres? Ah, esta pendeja. Vale. Bueno, es un uso. ¿Cómo puedes? Oh dios. Me encontré. No puedo creer. ¿Y ahora? No tengo misiones. Ah. Secret room right here. Uh, uh, uh. Pará, mi FPS chicos. Chicos, mi FPS. No puedo mirar. No puedo mirar. Tengo que mirar al piso. Ahí está. Lo que pasa es que no tenía que agarrar el nivel por eso. Sí, qué ron aquí. Ya se ha quedado. Pará. Me guardo. Por si de las dudas. Viernes por la noche. Buenas tardes. Nos vemos George. Nos veremos el lunes. Nosotros. Vamos a jugar a la escondida George. ¿No eres muy un poco vieja para este juego? Si no dejas jugar porque eres viejo. Entonces nunca has dejado jugar. Ah. Tienes razón. Estarías contando. Dame a que la maté sin querer a mí. 10. Ahí contó 10. Un saludo es alcohol. El canal dijo que no había nadie en casa. Se me va a perder el que nunca lo vi. Soy libre. ¿Dónde se ha escondido? ¿Dónde se ha escondido? ¿Dónde se ha escondido? Se ha escondido. Ahí hay una cabina en el segundo baño. Viene por la noche. Estoy cansada George. Tenla una siesta. ¿Ve Laura? ¿Qué vas a hacer? No lo sé. No me hace culpa. Puedes ver una película en el libro. Llega la noche. No tomo, no? No se empegó. Necesitaba para el corazón. No, amigo, murió. No, amigo, murió. No, amigo. No me hace tiempo. Por descuidad con el alcohol, amigo. Ya estaba, amigo, murió. ¿Y qué le va a decir? Para, si ese es George. Entonces, ¿quién soy? What? ¿Se suicidó? ¿Y ahora qué? La puerta salida se va a abrir. ¿Qué? Se me estompea toqueando. No tengo pizza. Ah, si yo daba la pizza. Me daba. Me daba algo secreto. Ah, pues sí, termino. Daniela Selvitella. Ha hecho el juego. 3D Models. Nice. Dedicado este juego a todos los soñadores y la gente determinada. Pero, no puedo. ¿Eso se vieron? Estoy viendo un tono alucinado. Eh. Cuarto del lado. Cuarto del lado. Vamos a ver. Pronto. Pronto. Necesito salir del... Que salgas del juego. George, ahora estás libre. No, no quiero salir del juego. O sí, tengo que salir posta. Ah, necesito una llave para abrirlo. Y... Bueno. Chicos. Espero que les haya gustado el LOS Salón. A mí me ha gustado este jueguito. Está muy bueno. Así que... Nada, chicos. Nos veremos en el próximo video. Con el segundo episodio de este jueguito. Que es otra cosa. Que es otra historia, supongo yo. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado. Adiós.